Sabor Tropical Me amas, luego me odias y no quieres ver mi cara Estás de buenas y al ratito estás de malas No pasa nada, porque también yo soy así Un día no me pelas, luego me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me veas Tú te imaginas casi toda una novela, también yo soy así Un día quieres terminar y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Y es que ya no sé vivir Yo me muero si te la digas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Sentimiento Un día no me pelas, luego me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me veas Tú te imaginas casi toda una novela, también yo soy así Un día quieres terminar y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Y es que ya no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que ya no sé vivir Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Inconfundible Sabor tropical Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Y es que ya no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que ya no sé vivir Y yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma